Heroes are divine Fight for that night Heroes are divine Bebacqua, Minda, Rubas, Rubas de Zurda, atajador de Hilario Está jugando bien Rubas, si señor Rubas, centro muy bueno, Bebacqua Gran centro, está habilitado por Mareque, ve que Velasquez ahí, como que lo estorba levemente Rubas Y se ubica siempre muy bien, eh, centro de Rodas, Bebacqua llega, Ribis Rodas Tiene una posición definida Va a comenzar la gran final de la copa cable mágico Está con unas ganas, Gustavo Rodas, cada pelota que toma, levanta las tribunas Recupera Ferrari Rodas Peña Y decidió jugar corto Y Nostrosa Rodas que recupera Lapide Peña Rodas La sacó larga Rodas La sacó larga Rodas El jugador más determinado del campeonato por lo que significó cuando estuvo Y por lo que significó cuando no estuvo, es Rodas Rodas creo que terminó siendo el 35% del potencial de León Y se venció Y quizás un poco más, quizás me quedó corto ¡Ah! 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 ¡Ahí está Rodas ¡Ah! El error de Gerson Vázquez es terrible En salida no se la puede regalar y menos a este Nando Como se comentaba Es el Messi guanuqueño, el Messi de nuestro campeonato Para peinarla Rodas para darle, Rodas para darle, Rodas para darle ¡Golazo! ¡Gol! Esto todavía no termina Para que despegue por derecha Peña lo acompaña Rodas Y este es el habilidoso Rodas que quiere su gol también Sigue Rodas, para su gol Rodas, para su gol Rodas, para su gol Rodas, para su gol ¡Gol! El más habilidoso del campo El que no sabe con qué va a salir cuando tiene la pelota en los pies Y ese, Gustavo Rodas, hizo lo que quiso La figura uno Gustavo Rodas El volante de León Fue la manija del cuadro de Franco Navarro Para una nueva goleada en casa El argentino asistió Anotó Y recibió tanto golpe que tuvo que ser reemplazado Se manda Rodas Sigue Rodas Sigue Rodas, va a intentar al arco Rodas ¡Se remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Lo que mostró Rodas en los 90 minutos Queda claro, ¿no? Lo que genera ese cambio de ritmo y esa técnica sobre todo que tiene Rodas, ¿no? Ahí está el centro La pelota acá como con un paracaídas Buena ese Ha recuperado Gustavo Rodas Y cuando la tiene Rodas cualquier cosa puede pasar Pelotazo de Rodas Es para Víctor Peña ¿Qué tal pase? No, 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 no Con un jugador distinto en León que es Rodas, ¿no? Y en el relato a veces uno marca o se acostumbra a ver jugadores en posiciones fijas, ¿no? Tú sabes que si la pelota la abren por aquí va a aparecer Peña, ¿no? Entonces, si por el otro lado Chávez Con Rodas, no, con Rodas tienes que esperar Porque no sabes en dónde va a recibir Zapata abajo para rechazar Rodas para la contra Para cambiar el ritmo Lo persigue Piña Marín Aguanta bien Rodas Que sale por los dos lados Sale por los dos perfiles Para cambiar el ritmo Para cambiar el ritmo Rodas La tiene Rodas El pelotazo largo Para buscar a Peña Y va Peña de nuevo Pelota que va a coger Rodas Este chico es Rodas Va a penea Esta puede ser Quería salir Aurich Recupera rápido Con Rodas Otro remate Sorprendiendo Y esa mano Es de Morales Que dice aquí estoy Rodas Va León por una de las últimas Rodas Para darle Gol 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 De León de Huánuco En el final No sé si es justo Solo sé que es cierto Está con una ilusión grande No? Porque él tiene Tiene unas características Espectaculares Ni él mismo se da cuenta De lo que tiene Pero ha crecido Porque uno lo ve en el día a día Y realmente es un jugador Diferente Se la espera ya no Porque está por encima Adelantada Gustavo Rodas ahora Esto vale Se viene el primero Este el primero Nacho no Faltó un Mira la jugada rápida No la El pase de Rodas es extraordinario La rápida transición de defensa Ataque El pase de Rodas Como con la mano Un gran trabajo de Franco Con un equipo que funciona Y con una individualidad diferente Como es Rodas Rodas Va Rodas Salió bien Rodas A ver dónde va la pelota de Rodas Sigue Rodas Va Rodas Rodas Rodó Rodas Que pique ah Que cambio de velocidad Sigue fatal Mucha atención Con ese Dos buenos Fantasista que es Gustavo Rodas Rodas A ver dónde va la pelota de Rodas Con dos Defienden cuatro Rodas Que llega para sumarse Rodas De zurda Golazo El León de Huánuco Ayer fue Gustavo Rodas Quien se encargó de resolver Lo que tal vez antes Creyeron resuelto Dos golazos Y una jugada extraordinaria Maradoniana De esas que su amigo de infancia Un tal Lionel Hace hoy en Barcelona Hubiese canjeado cualquiera de los goles Por ver esta dentro del arco de Vegas Ancha ante este rechazo Le va a quedar a Gustavo Rodas Le va a pegar al arco Gol Que bonazo Gol Gustavo Rodas Le pega así fuerte De esquina Rodas Mete bien la pelota Con Comba Al cerca del área chica Ahí aparece Cardoza Para pegarle de cabeza Pelotita parada Siempre la pelotita parada Un buen ejecutor Gustavo Rodas Pelota parada Cuidado Cuidado Con el tiro libre Al arco Ahora Juliana Portilla Rodas Sigue Rodas Viene Rodas Lo hace Rodas Rodas en el personal Que golazo Roda 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 Golazo Si el primero Fue un golazo Este es el mejor Del partido Sin lugar a dudas Señores Que golazazazazazo De Rodas Creo que a lo largo De las 30 fechas El jugador del año Creo que lleva la 10 de León de Huánuco Un jugador importantísimo ¿No cierto? Distinto Rodas y Perea Y Fernando lo acaba de decir Yo creo que van a jugar en el Deportivo Quito El próximo año La gente en la tribuna dice Oye Cómo fue ese chato ¿No?